He ayudado a esta palabra y he masticado atentamente, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice, aleluya, que el cornelio, aleluya, era un hombre piagoso, un hombre temeroso de Dios. Aleluya, que este tiempo está escaseando, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Dice la palabra, aleluya, que había cesareado un hombre llamado Cornelio Ceturión, de la compañía llamada Gaitariana, piadoso y temeroso. Aleluya. Glorioso. Hermano, que si nosotros vemos, aleluya, cuando vivo Pablo, salía a ser Saulo de Tarso, perseguía la iglesia, aleluya. Dice que fue el encuentro, aleluya, por el camino. Y era tanto aquel resplandor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que cayó a tierra, aleluya. Amén. Y aleluya, y aquel resplandor, aleluya, todo conoce que él quedó ciego. Amén. Oh, santa, aleluya. Felito Dios. Pero yo quiero, ayude, a llegar al punto, aleluya, que había también un varón temeroso, piadoso, a la niña. Bendito sea el nombre del Señor. Él nos llamó a cualquier, aleluya, el Señor, aleluya, si no, habló, aleluya, este varón, piadoso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y hablaba, aleluya, del comienzo, del culto, aleluya, que Dios necesita hombres, mujeres, valientes, que se pare, ir, aleluya, y diga al pecador, pecador, no. Aleluya. Los santos, aleluya, puedan dar su salvación, con temor y con temblor, aleluya. Aleluya. Glórias sea el nombre del Señor, aleluya. Y vemos la palabra del Señor, aleluya, dice, aleluya, que este varón, sabías que este varón iba a perseguir y traías preso, aleluya, que se helaba, aleluya, a los hermanos que en lugar de la marco, aleluya. Pero ella es un varón piadoso también, aleluya, como este varón, aleluya. Glórias a Dios. Pero dice también la que entró un temor en su corazón, aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos habla de que tenemos que actuar, aleluya, y empezamos a dudar, aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos abierta y nos habla de estas cosas, aleluya, y seguimos haciendo? Aleluya, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá decimos no, pero no es tanto, aleluya. Ayuda, oh, santo, aleluya. Ayuda, oh, santo, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Cristo, aleluya. Ayuda, Dios. Aleluya, Él está aquí, hermano, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, pero dice el día que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hermanos queridos, cuando el nombre de Dios y el que está en temor, santifica su casa. Aleluya. Consagra su casa, aleluya. Ayúdanos, Dios. Para que no venga aquel acreedor, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Se para firme, hermano. Amén, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo a mi padre, aleluya, lo echaba de casa, aleluya. No pintuteaba, aleluya. Sino, aleluya, él lo temblaba para echarnos de casa. Gloria a Dios. Y lo decía, aleluya. Espera las calles porque ya han crecido, aleluya. Bendito, Dios. Yo oía a mi madre como sufría, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y el poder en él. Era, aleluya. Y padre, un varón, aleluya, que quizás hacía, aleluya, quizás por su ignorancia, pero fue enseñar, aleluya, que el que no servía, el que era, aleluya, él tomaba esa decisión, aleluya. Amén. Y nosotros íbamos, aleluya, pero íbamos a editar, aleluya, por nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Varón, he decidido, iglesia, aleluya. Gloria a Dios. Varón, no he decidido estos tiempos, hermano, aleluya. Decida el pecado, no, aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él está aquí, aleluya. Amén. Dice, aluya, que este varón había piadoso, temeroso con su casa y que hacía mucha lijona. Gloria a Dios. Aleluya. Al pueblo y oraba a Dios siempre. Amén. Gloria a Dios. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que el ángel de Dios, aleluya, entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, aleluya. Y él mirando fijamente, atemorizado, dijo que es Señor y le dijo tus oraciones y tu limona a su mundo para memoria delante de Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a ser hombre del Señor. Hay poder en él. Qué precioso, hermano, aleluya. Bendito Dios. Qué precioso, aleluya, que Dios enviando al que el ángel, hablando, aleluya, con un cordelio, diciendo tu limona, tus oraciones, aleluya, ha llegado a mi presencia. Bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén, Jesús. Porque muchas veces las oraciones tienen estorbo, oraciones enojadas, aleluya, no llegan a la presencia de Dios. En oraciones faltan muchas veces el hombre, está enojado con su esposa, aleluya, o la esposa está enojada con su esposo o con sus hijos, aleluya, y empieza a orar, aleluya, y no arregla su altar. Y las oraciones no pueden llegar a la presencia de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Oh, santo, aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, pero el que arregla su altar a la oración y llega, hermano, aleluya. Bendito Dios. Glorias sea el nombre del Señor, aleluya. Glorioso Dios. Dice la palabra del Señor, aleluya, que, gloria a Dios, que ahora el día que un ángel de Dios, dice, entraba donde él estaba, le decía Cornelio, y él mirando fijamente, aleluya, y él mirando fijamente, aleluya, ha temblorizado, aleluya. Glorias a Dios. Hermano, querido, aleluya, como estamos mirando hoy a nuestros hermanos. ¿Cómo estamos, hermanos? Solamente en la iglesia, aleluya, aleluya, Dios. Amén. Solamente en la casa, aleluya, parece que ya estamos todos, aleluya. Y como estamos fuera, aleluya, aleluya, como estamos en nuestro hogar, aleluya, ¿con qué nos estamos juntando, aleluya? Oh, mi alma te alaba, oh, santo, nuestro Dios, Dios celoso, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Glorias a Dios, gloria, así se que fijamente, y atemorizó el Hijo, que es el Señor, y le dijo, tu oración y tu limón la ha asumido para la memoria delante de Dios. Envía fue ahora hombre a Jope y a venir a Simón, que tiene sobrenombre Pedro, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, y mucho conoce la historia de Pedro, un hombre impulsivo, aleluya, un hombre que le dijo al maestro, Dios daría mi vida por ti, aleluya. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Glorioso Dios. Tremendo hermano, aleluya, un hombre, aleluya, que Dios tuvo que tratar con el nombre el día que hacía acecciones. Ayúdanos Dios. Que se juntaba con los judíos, fue con los aleluya, el hijo sea el nombre del Señor. Ay poder a santo de Cristo, aleluya. Ayúdanos Dios. Que Dios no guarde, hermano, y así era aquella acepción, aleluya. Oh, porque Dios, aleluya, va a arrepender aquellos espíritus, aleluya, de las que niembran. Glorioso Dios. Oh, santo, aleluya. Gloria a él. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Oh, santo, oh, sin vida, presencia, aleluya, aleluya. Esa presencia, aleluya, Dios. Glorioso Dios. Oh, santo Cristo de la gloria, aleluya. Sigue orando, Dios. Oh, santo, 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 Dios. Dice la palabra del Señor que es porque envía la copa, aleluya, atrás de este balón, aleluya, que es sobre el nombre de santo que es Pedro, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y los del ángel que hablaban con Cordelio, este llamó a dos de sus criados, y un, dice, y a un devoto soldado de los que asistían, aleluya. Y a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Ayúdanos, Dios. Aleluya. Hermano, aleluya, Dios tiene sus ángeles, hermano. Amén. Ay, poderoso. Dito sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Dios. Gloria al ángel de Jehová, acampa alrededor de aquellos que los tengan y los defiendan, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aunque se levante el mío, el ángel que dice diez mil carácter, a la letra Martín no llegarán. Amén. Gloria a Dios. Cuánta seguridad que Dios nos da, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero como yo estoy viviendo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, santo, aleluya. Diga su nombre. Amén. Estamos de nuevo delante de sus ojos, hermano. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gloria al nombre. Como dice el día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, aleluya. Pedro tenía, aleluya, la hora de su oración, dice que se acercaba a orar a la hora sexta, aleluya. Y tuvo gran hambre y quiso comer, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto tiene hambre, hermano? Amén. No hambre de alimento, sino hambre de las palabras. Gloria a Dios. ¿Cuánto, aleluya, Dios, aleluya? Quizás, aleluya, estamos, aleluya, satisfechos, aleluya, con la comida, aleluya. Pero nos falta el pan de vida, que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Nos falta alimentarnos la palabra de Dios, aleluya. Llevar la palabra de Dios en tus manos y llevar y compartir con tu hermana, compartir con tu hermana, aleluya, la bendita, gloriosa palabra de Dios. Hay un poder asagio del Cordero, porque la palabra de Dios tiene vida, la palabra de Dios es medicina para vuestro cuerpo, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Señor, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre, 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 bendito sea el nombre Señor, no porque ninguna cosa como no hay bunda he comido jamás Aleluya y le dijo, no, yo esta cosa no he comido Señor bendito sea el nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Gloria sea el nombre del Señor Aleluya entonces Pedro dijo Señor porque ninguna cosa como no hay bunda he comido jamás por Dios la voz y a la segunda vez lo que Dios limpió no lo llamé tu común Aleluya Gloria a Dios Gloria sea el nombre del Señor lo que Dios limpió no lo llamé común Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya bendito sea el nombre del Señor por eso la palabra se nos enseña hermano Aleluya lo que todo lo que santificamos Aleluya comemos Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya pero acá Pedro Aleluya decía que estas cosas él no ha comido Aleluya pero mire como Dios tuvo que hablar a través de esta comida Aleluya bendito sea el nombre de estos animales que tenía que matar Aleluya y ahí el Señor dijo no lo llamé en común lo que el Señor impió Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Dios Dios no limpia hermano y quizás muchos de mirar esto no es nada Aleluya bendito sea el nombre del Señor oh Santo Cristo de la gloria Aleluya cuando Dios empieza a limpiar nuestra vida Aleluya y lo que hace al nombre del Señor Él está aquí Aleluya cuánto quiere ser limpio Aleluya cuánto quiere ser limpio Aleluya la palabra del Señor nos limpia de toda contaminación la palabra de Dios nos limpia hermano bendito sea el nombre del Señor Dios no acuerde decía Señor yo quiero a uno leproso le dijo que quiere que haga que ellos querían ser limpio hermano y que dijo déjeme vueltas a todos los sacerdotes y ellos yendo dicen que fueron limpiados hermano Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya cuando sale de vuestro corazón hermano la sinceridad decía Señor yo quiero Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Dios sabe cuando uno dice Aleluya por labios y uno dice de corazón Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Gloria sea el nombre del Señor bendito Dios dice la palabra del Señor dice esto se hizo tres veces en aquel pienso y volvió a ser y recogido en el cielo y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto que aquí el hombre que había sido enviado por Cornelio los cuales preguntaron dice por la casa de Simón Aleluya Gloria sea el nombre del Señor dice y llegaron a la puerta Gloria sea el nombre del Señor como quedó Pedro perplejo Aleluya asustado Gloria sea el nombre del Señor hoy hemos diles allá en Paraguay Aleluya Gloria sea el nombre yo siempre me acuerdo hermana Luya me acuerdo a mis hermanas Luya tenía miedo a la oscuridad Aleluya ay no quería ir a la oscuridad a comprar pero para el pecado para ay poder yo le decía papá como Aleluya que ellos no tienen miedo Aleluya porque hermana Aleluya porque cuando estamos en la oscuridad Aleluya bendito sea el nombre del Señor poseído por el Dios de este siglo Aleluya no hacemos Aleluya la voluntad Aleluya sino lo deseo de la carne bendito sea el nombre del Señor pero Dios misericordioso y perdiente tarde de aire y bueno el misericordio hermano Aleluya siempre habla y da una oportunidad Aleluya para que el hombre se arrepienta de sus malos capinos Aleluya Gloria a Dios hay poder en él Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Él está aquí hermano dice Aleluya que él quedó pleplepo Aleluya Pedro quedó Aleluya dice que aquellos balones fuera de mi olla estaba a la puerta Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Gloria sea el nombre del Señor y llamando y se preguntaron si moraba ahí un hombre Simón que tenía por sobre el nombre Pedro y mientras dice Pedro pensaba ¿qué hacía Pedro? pensaba en la visión Aleluya y el hombre Dios tiene que pensar el hombre Dios tiene que meditar pensar en meditar hermano antes de hablar tiene que meditar Aleluya antes de acción antes de cometer pecado antes de cometer algo Aleluya tiene que pensar y meditar Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya el hombre Dios tiene que ser prudente Gloria a Dios dice que él estaba pensando en la visión Gloria sea el nombre del Señor y le dijo dice la palabra del Señor le dijo dice y le dijo del Espíritu que aquí tres hombres te buscan Aleluya hoy podía hablar de venir Aleluya con Javier Aleluya que a Dios no se le puede engañar Aleluya más a un siervo de Dios no se le puede engañar Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya está hablando de los siervos de Dios Aleluya porque estamos en los tiempos final Aleluya que muchos se han corrompido que muchos Aleluya ya hace su propia concupiscencia Aleluya ya no hace la voluntad de Dios Aleluya se han heridado de la verdad Aleluya a escuchar a escuchando doctrina de demonios Aleluya bendito sea el nombre del Señor y se le parece que el Espíritu Aleluya habló aquí a Pedro Gloria sea el nombre del Señor Aleluya Gloria sea el nombre dice el Espíritu aquí tres hombres te buscan y levantando pues él y desentieron y no dudes de ir con ellos Aleluya porque Dios lo he enviado porque Dios lo he enviado y digo hermano Aleluya que el Espíritu da conocimiento Amén Gloria Dios no tú debes ir con ellos Aleluya yo creo que Pedro Aleluya ya le habló Dios Aleluya y Dios muchas veces nos habla Gloria sea el nombre del Señor y el hombre natural duda Aleluya y la duda no es de Dios Aleluya la incredulidad no es de Dios Benito sea el nombre del Señor por eso le dijo Aleluya Marta si cree verá la gloria de Dios y que era Marta Aleluya Marta sabía Aleluya que le dijo yo soy la resurrección la vida eterna dijo eso Aleluya que cree en mí aunque esté muerto Aleluya que cuánto Aleluya vale creer Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya creer Aleluya es algo muy importante Aleluya bendito sea el nombre del Señor ¿Cuánto cree que Dios está hablando hermano? Aleluya Gloria sea el nombre del Señor quizás dice no hermano te está hablando a ti a mí no me está hablando Dios está hablando a nuestra vida Aleluya el Espíritu Santo cuando habla habla en general Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Aleluya ¿Cuánto cree que Dios hermano? Gloria sea el nombre del Señor Aleluya y se levanta pues y desciende Aleluya y lo pude ir con ellos porque yo le he enviado Aleluya entonces Pedro decidiendo donde estaban los hombres que fueron enviados porque ellos le dijo que aquí yo soy el que buscáis ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? ellos dijeron Cornelio el centurión varón justo escuchen varón justo deberoso de Dios Aleluya hermano y ahí dice ay ninguno es justo escuchen la palabra de Dios cuando empieza a justificarse el hombre escuchen la palabra dice que es un varón justo escuchen hermano varón justo y queda hermano ser justo amar la justicia yo escuché Aleluya que también Juan el bautista varón justo amando la justicia de Dios Aleluya que hizo Aleluya fue decapitado Aleluya bendito sea el nombre haciendo la voluntad Aleluya de Dios Aleluya sea el nombre abriendo el camino al maestro Aleluya Aleluya Gloria sea el nombre del Señor cuantas veces el diálogo que Dios lo respeta empieza a predicar la mente para traer será que Dios será esta Aleluya y empieza a dudar Gloria sea el nombre del Señor Aleluya que Dios respeta a esos demonios Aleluya hay poder en el nombre de Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios dice Aleluya que fuera enviado con el hijo de aquí yo soy el que busca y cual es la causa dice que ellos dijeron Cornelio se murió varón justo y temeroso de Dios que tiene buen testimonio en toda la nación Aleluya de los judíos y ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacer de venir a sus casas Aleluya Gloria sea el nombre del Señor para ir dice para oír tus palabras Gloria a Dios porque él dijo para oír tus palabras que tenía Pedro la palabra de Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria sea el nombre del Señor para oír tus palabras entonces haciéndose entrar hospedó y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron a uno de los hermanos de Jope Aleluya dice que lo acompañaron a uno de los hermanos de Jope Aleluya Gloria sea el nombre de Jope y al otro día y se entraron en Cesarea y Cornelio lo que estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos Aleluya cuando Pedro en dos salió Cornelio a recibible y postrándose a sus pies adoró Aleluya es mi hermano que Cornelio para oírle dice que se fue y se postró y dijo Pedro no te postré Aleluya bendito sea el nombre del Señor dice que le levantó Aleluya no es el nombre del Señor Aleluya Gloria sea el nombre del Señor y de cuando Pedro entró salió Cornelio y postrándose a sus pies adoró más pero levantó diciendo levántate pues yo soy yo mismo también soy hombre Aleluya Gloria sea el nombre del Señor Gloria a Dios aún cuando la visión dice que se postró delante que dijo yo soy concierto tuyo que porre adora a Dios Aleluya Gloria no como Aleluya que se postra delante de yeso pagado Aleluya Gloria sea el nombre del Señor nuestro Dios está vivo Aleluya todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús pero serán dado dice la palabra de Dios Aleluya yo no sé lo que usted está pidiendo Gloria sea el nombre de Dios Aleluya había promesa para Abraham Aleluya promesa de Dios que Dios le iba a conceder un hijo Aleluya pero que pasa que Sara quiso ayudar a Dios Aleluya el tiempo de Dios Aleluya Gloria sea el nombre del Señor si el hombre Dios se mantiene en fidelidad Dios va a respaldar Aleluya Gloria sea el nombre del Señor y la fidelidad había que ser fiel amén Gloria yo me acuerdo que cuando Dios habló con mis familiares que ellos van a llegar llegaron dos tres Aleluya y yo me empecé a desesperar pero como eso llegaron hoy y no vinieron más y me dice que se posió me enojé y fui directamente al evangelista pero como es esto yo tanto busco a Dios oh lo clamo Aleluya y pido por ellos y me dice José Cierro todo tiene su tierra Gloria a Dios todo escucha el siervo de Dios que está orando siervo de Dios que está orando por su familia todo tiene su tiempo bendito sea el nombre del Señor y ramán sacayaraba y candarebe que la rama haya hay poder la presencia Aleluya todo tiene su tiempo y el tiempo de Dios cuando Dios le pretendía hacer él va a traer no sé cómo lo va a traer pero él lo va a traer Aleluya porque sabe que su pueblo está orando Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya un día un día estaba en casa orando Aleluya y tomó el Espíritu Santo Dios Aleluya y le dije a mi esposa le dije sierva no te preocupes porque yo voy a tratar con tu familia y voy a tratar Aleluya con enfermedad y cantar ramas cantar ramas calla y reveso calla Aleluya Dios no te preocupes porque yo soy el Dios que trabajo Aleluya bendito sea el nombre del Señor el hombre quiere apresurar Aleluya el tiempo de Dios mientras que nos mantenamos firmes vamos a ver la gloria de Dios Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya y yo pueda Aleluya ver el tiempo de Dios Aleluya gloria sea el nombre del Señor cuantas veces el diablo ha querido derribar mi vida Aleluya cuantas Aleluya porque ese Aleluya el trabajo de él oh Santo Aleluya oh Santo gloria sea el nombre del Señor el tiempo de Dios es perfecto hermano que el tiempo del Señor es perfecto Aleluya el diablo que Dios lo respenda va a buscar formas para intimidarte Aleluya para que tú te quieres para que tú nos busques para que Dios te consagre para que tú nos te santifica Aleluya bendito sea el nombre del Señor hay poder a sangre del Cordero Aleluya que nos sepa hermano Aleluya mientras que tú vas a buscar a Dios él se va a levantar Aleluya el ayudo que está pelejando por vosotros Aleluya por eso el pueblo Israel que va a pelear por vosotros y vosotros para ir tranquilos Aleluya hay poder hay poder en él gloria es el nombre del Señor hace cuatro años que quería en Paraguay Aleluya y yo he hablado Aleluya bendito Dios yo he hablado y es que tenía que ir bendito sea el nombre del Señor pero querido cuando nosotros esperamos el tiempo de Dios Amén querido cuando nosotros comprendemos las voces de Dios Aleluya gloria sea el nombre del Señor Aleluya él está en este lugar hermano Aleluya gloria sea el nombre del Señor Aleluya esto no es por vista sino por fe Aleluya gloria a Dios gloria a Dios cuando creemos Aleluya amén bendito sea el nombre del Señor Aleluya yo siempre digo la silla vacía que estaría ahí está mi familia gloria a Dios aleluya crea que está ahí sentado Aleluya bendito sea el nombre del Señor yo siempre digo ahí está mi papá ahí está mi mamá Aleluya aunque atado a los plazos de este mundo yo estoy creyendo en Dios vivo Aleluya bendito sea el nombre del Señor aunque el diablo bruta los dientes se levante como se levante tu confianza siempre tiene que estar en Dios Aleluya Aleluya por mi cándida rama fía rama Cristo porque esto es un vencido quiere que hablemos Aleluya glorioso gloria a Dios él está aquí hermano Aleluya gloria sea el nombre del Señor Aleluya gloria a Dios oh santo Aleluya hay poder la sangre del Cordero Aleluya dice la palabra de Señor Aleluya que gloria a Dios mapero levantó diciendo levántate para Dios vivo también soy hombre y hablando y hablando que había dice reunido y le dijo vosotros habéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero Aleluya gloria a Dios el abominable porque no se juntaba Aleluya grito sea el nombre del Señor gloria a Dios ya como Dios viene a romper la ligadura yo no le hablo más aleluya a mi furana porque tanto tiempo me he lastimado Aleluya yo no le hablo a mi hermano porque mi hermano me hizo esto aleluya gloria a Dios sea el nombre del Señor Aleluya pero cuando está el amor de Cristo en nuestro corazón Aleluya él empieza a dar ese amor perdonador Aleluya así como Cristo ha perdonado vosotros tenemos que perdonar Aleluya bendito sea el nombre del Señor Aleluya para que podamos ser libres de la jantadura Aleluya gloria a Dios gloria a Dios cuando están atados los odios luego le corren su corazón Aleluya bendito sea el nombre del Señor dijo que perdonó pero de nadie Aleluya déjese de corazón para que el Espíritu Santo esté limpiar nuestra vida gloria a Dios gloria a ser el nombre del Señor gloria a Dios dice Lleguia Lleguia 28 y le dijo vosotros habéis cual abominable para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero pero a mi me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo Aleluya gloria a Dios aleluya hermano Dios le mostró aleluya que nos llame como aleluya que bueno que Dios hermano aleluya gloria sea el nombre del Señor es como dice si Dios no me habla si Dios no me dice yo no voy a hacer aleluya y la palabra del Señor que nos enseña hermano aleluya la palabra del Señor que saca la escama saca la cegadera aleluya saca todo lo que es la mutanalidad limpia el cuerpo limpia por dentro para que pueda resplandecer por Dios y el problema está a veces adentro y pasa un cacarón aleluya por fuera pero por dentro aleluya hay dolores hay heridas bendito sea el nombre del Señor hoy en la mañana no podía hablar de aquel lugar aleluya y podía decir traes sanidad interior a tu pueblo aleluya traes sanidad interior lo que está faltando aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya como decía el evangelista aleluya mucho adiós con poca fuerza aleluya con dolores en el corazón aleluya pero Dios está en este lugar para fortalecer aleluya gloria a Dios cuando están contentos hermano aleluya yo tengo gozo en mi corazón aleluya se fue aquel que quería perturbar aleluya se fue aquel que quería perturbar aleluya hoy se puede sentir la libertad del Espíritu gloria a Dios en el nombre del Señor aleluya cuando glorifica el nombre del Señor aleluya amados el nombre del Señor aleluya gloria a Dios aleluya hay poder en Cristo aleluya cuando Dios quiere hablar gloria a Dios demonios puede existir aleluya se tiene que oír gloria sea el nombre del Señor gloria a Dios gloria a Dios dice por lo cual el ser llamado pide replicar así y preguntó por causa que habéis hecho venir entonces por ello dijo hace cuatro días que esta hora yo estaba dice en la luna y la hora lo vela mientras oraba en mi casa escucha hermano donde hacía la luna en su casa gloria sea el nombre del Señor gloria a Dios yo a ese negocio con los hermanos allá en aquel lugar estamos trabajando mis hermanos nosotros los días del culto nosotros ayunamos hasta mediodía aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya yo puedo mirar y decir a que bueno aleluya cuánto están ayunando hermano gloria a Dios dice que este varón ayunaba en la casa gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios aunque el diálogo no es nuestra debilidad aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya me acuerdo un día entramos al ayuno de la casa y decir si dase cuenta mi esposa agarró el pan y así es la distracción aleluya uno se distrae cuando tiene niños gloria sea el nombre del Señor aleluya pero Dios nos va a dar aleluya victoria hermano gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor si estamos anhelando aleluya porque dice que ayunaba gloria a Dios estaba en ayunos gloria a Dios gloria sea el nombre de Cristo estaba lleno de rotonería gloria a Dios estaba aleluya en el Espíritu gloria a Dios cuánto quiere estar en el Espíritu hermano aleluya hay gusto hermano está justo a través del Espíritu uno se siente livianito aunque sea un poco robusto gordito se siente livianito ¿por qué? porque el Espíritu Santo de Dios está huyendo aleluya dentro de nosotros aleluya la presencia de Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor gloria sea el nombre gloria a Dios es todo el que ayunan aleluya yo creo que desayuna mucho aleluya eso si se siente medio pesado aleluya gloria sea el nombre del Señor pero vamos a cambiar el desayuno por el ayuno gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor gloria sea el nombre del Señor que lindo ya que el día uno pasa en ese minato yo puedo vencer eso aleluya y eso dice la palabra de ella cae para contar bendición aleluya lo que Dios ha hecho en nuestra vida gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor el Señor él está aquí hermano cuando está contento gloria yo creo que vamos a ir contentos sonriendo de la casa y partimos en nuestro hogar en nuestra familia a otros vecinos se fue con una cara medio de de la pena pero dignos contentos aleluya gloria sea el nombre del Señor hermano Juan va a llegar aleluya bendito sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor bendito sea su nombre aleluya dice lo que tenemos y partimos hermano amén gloria a Dios así que esta noche vas a ir fortalecido hermano gloria sea ¿cuánto crees hermano? aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya ya vamos terminando hermano entonces Cordero dijo que aquí cuatro días que estaba esta hora yo estaba en ayunas y oraba hice hice novena mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tu limona ha sido recordada delante de Dios aleluya aleluya hermoso hermano aleluya gloria sea el nombre yo me acuerdo hermano en el día en la mañana estaba en cualquier lugar había con el pastor Argentina estaba en la lluvia aleluya y era un siervo de Dios aleluya salimos mediodía aleluya y que lindo hermano cuando el Espíritu Santo nos conoce hermano amén estaba sentado aleluya y cuando yo estaba viniendo de aquel baño aleluya habló este siervo en el lengua y me dice varón aleluya sincero delante de mi presencia oh santo aleluya gloria sea el nombre del Señor cuánto vale la sinceridad hermano aleluya ahí está la victoria del pueblo un pueblo sincero aleluya en un patrimonio tiene que haber la sinceridad bendito sea el primer hogar tiene que haber la sinceridad aleluya para que Dios esté fluyendo aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya gloria a Dios el niño pueda sentir la presencia aleluya gloria sea el nombre del Señor pero puede ser que Dios no conoce aleluya gloria como decía el día que este era lo que llegó la presencia a sus oraciones así que y se llegó y envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios aleluya glorioso como estamos aquí hermano en la presencia de Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor el único que está triste es Él aleluya y la clave está siempre gozoso gloria a Dios gloria sea el nombre del Señor tenemos que tener cuidado que por ahí por el camino nos quiere sacudir aleluya gloria sea el nombre del Señor pero no nos saque el gozo aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya aleluya gloria sea el nombre del Señor hay poder para estar tan contentos tenemos que velar ¿cuándo van a estar velar hermano? gloria a Dios gloria a Dios dice la palabra de la gloria dice ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado aleluya gloria sea el nombre del Señor entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad dice comprendo que Dios no hace excepción de personas gloria a Dios cuando comprende aleluya Pedro comprendió gloria a Dios aleluya gloria sea el nombre del Señor dice que nos hace excepción de personas aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya dice aleluya que en aquel día aleluya Pedro le habló a esto a esta familia y fue lleno de la gloria gloria a Dios que lindo hermano aleluya gloria sea el nombre del Señor cuando recibimos las palabras de Dios hermano aleluya aleluya el Espíritu Santo se goza amén cuando recibimos las palabras de Dios bendito sea el nombre del Señor podemos salir contentos gozosos aleluya gloria sea el nombre ¿por qué? porque la palabra del Espíritu Santo no es sorda no consola no anima aleluya bendito sea el nombre del Señor si es que en esta noche iglesia nos ponemos de pie aleluya gloria sea aquel que necesita oración puede pasar del hambre vamos a estar orando aleluya gloria sea el nombre del Señor aleluya ay cuáles nombre de Jesús aleluya gloria a Dios aleluya